hola familia bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a preparar un smoothie de mango piña y coco vamos a comenzar vamos a colocar en la licuadora una taza de mango una taza de piña picada media taza de agua de coco media taza de jugo de naranja media cucharadita de jengibre en rallado y tres cucharadas de crema de coco ponemos media taza de hielo y licuamos todo ahora vamos a echar los vasos puede ser con chile en polvo o con azúcar de dati y servimos esta bebida es deliciosa y refrescante si te gustó este vídeo danos un like y compártelo con tus amigos muchas gracias y que sigan el buen sazón en sus vidas ah